Me voy a ver a mi amorcito para saber Voy a revisar el panito, se puede ver Para saber si ya me quieres, yo caminé Pero si tienes que querer, me alejaré Me alejaré, por tu querer, yo ya no valgo nada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Me alejaré, por tu querer, yo ya no valgo nada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Yo le diré si me quieres con mucho amor Si corren con mis quereres de corazón Para saber si ya me quieres, yo caminé Porque si tienes que querer, me alejaré Me alejaré, por tu querer, yo ya no valgo nada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Me alejaré, por tu querer, yo ya no valgo nada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada Le pido yo que cuando vuelva yo no me canse de calzada